Activación y sanación espiritual Yo Soy Conciencia del Cristo Cósmico y Conciencia Mahatma Saludos Soy lo que soy Yo Soy la Conciencia de Cristo Yo Soy la Conciencia Mahatma Y en este aquí y ahora, les traigo un mensaje de amor Con sus permisos, ahora lleno a todo su ser Con el más alto y divino amor De la Conciencia de Cristo y de la Conciencia Mahatma En este contexto, la palabra Cristo No se refiere a ninguna persona, ser o religión Simplemente, hace alusión a una conciencia Que te trae el amor divino más elevado del Creador La Conciencia Mahatma, te ayuda en tu vida, a darle un buen uso, a este amor divino Ejercicio En este ahora, les traigo esta alegría a sus almas, desde su más alto ser divino En este ahora, les traigo la bienaventuranza de la Madre Divina Y la Paz Divina del Espíritu Santo En este ahora, te llevaré a la apertura de la puerta De la cámara más íntima de tu corazón En este ahora, te invito a entrar, en la cámara más íntima del interior de tu corazón Y a permitirte experimentar, la divina plenitud del amor, de la Conciencia Crística En este ahora, los invito a dejar, que se expanda el amor de la Conciencia Crística A través de cada partícula de sus cuerpos En este ahora, los invito a sentir, como vibran las frecuencias de la vida y de la salud En cada partícula de sus cuerpos En este ahora, los invito a sentir, como la alegría baila, en cada una de sus células En este ahora, te solicito, que te permitas ser consciente A medida que estas frecuencias, penetran en tu cuerpo emocional Deja que estas vibraciones, permanezcan en este campo En este ahora, permite que el amor y la alegría, de la Conciencia Crística Llenen por completo, tu cuerpo emocional En este ahora, siente la ligereza del amor, y de la alegría de Dios, manifestándose en todo tu cuerpo emocional En este ahora, te invito a ser consciente de tu cuerpo mental Así permitas que se expanda por completo, a través de este campo, el amor y la luz de la Conciencia de Cristo En este ahora, te pido que, con tu inhalación y exhalación conscientes, sigas a estas vibraciones Permítete relajarte, y deja ir, a cualquier pensamiento, y sentimiento sobre tu vida En este ahora, simplemente, sigue a tu respiración, así puedas sentir, al espacio entre tus pensamientos En este ahora, permite que tu mente, se expanda en la paz de la Conciencia Crística, a través de tus pensamientos En este ahora, te invito a permitir que tu corazón y tu mente, se abran a la felicidad de la Conciencia Crística, a través de tus pensamientos En este ahora, siente al surgimiento de las ondas de la Divina Bienaventuranza, a través de tus pensamientos En este ahora, permítete experimentar a las cualidades de la Conciencia Crística, a través de cada ola de Bienaventuranza, que surja entre tus pensamientos En este ahora, permítete experimentar a las cualidades de la Conciencia Crística, que surgen entre tus pensamientos En este ahora, permítete experimentar al más alto amor divino, a la paz, a la alegría, a la felicidad, a la Bienaventuranza, y a la abundancia de la Conciencia Crística En este ahora, siente como todo tu ser, vibra con las energías de la Conciencia Crística En este ahora, permítete experimentar la alegría, la Bienaventuranza, y el amor de esta energía divina, de la Quinta Dimensión En este ahora, permite que tu corazón, se abra y se expanda, con esta energía de Quinta Dimensión En este ahora, permite que tu mente y Conciencia, profundicen en esta energía, de la Conciencia Crística En este ahora, permite que la Conciencia Crística, se expanda por todo tu cuerpo etérico En este ahora, siente como vibra, a través de tu cuerpo sutil, la energía de la Conciencia Crística En este ahora, permítete ser consciente, de cualquier área de tu cuerpo sutil, donde no sientas, que fluye libremente, la energía de la Conciencia Crística En este ahora, te invito a dirigir al flujo de la dorada energía, de la Conciencia Crística dorada, junto a la energía de la Conciencia Mahatma, hacia todas las áreas, que se encuentren bloqueadas En este ahora, te invito, a que hagas girar en un sentido antihorario, en el interior, a través y alrededor de todas las áreas bloqueadas, a estas energías divinas En este ahora, permítete sentir, y ver el giro de todo lo que te bloquea, y a como es absorbido por la fuente En este ahora, permítete sentir, como vibran de nuevo con libertad, por efecto de las frecuencias de la Conciencia Crística, las áreas que estaban bloqueadas En este ahora, permítete ser consciente de tu cuerpo emocional, siente al flujo de las vibraciones de la Conciencia Crística, a medida que atraviesan este campo de energía En este ahora, de nuevo, permítete ser consciente, de cualquier área de tu cuerpo emocional, donde no fluya libremente, las vibraciones de la energía, de la Conciencia Crística En este ahora, permítete hacer fluir, la energía dorada de la Conciencia Crística, junto a la energía de la Conciencia Mahatma, y hazlas girar, en torno a todo lo que no sea de la luz, así regresen a la fuente En este ahora, permítete la curación de cada bloqueo, tómate todo el tiempo que sea necesario, para que logres la liberación, de todo que requieres dejar ir En este ahora, experimenta, y siente el flujo libre, de las energías de la Conciencia de Cristo, y de la Conciencia Mahatma, a través y alrededor, de todo tu ser En este ahora, permítete sentir, por todo tu cuerpo mental, al flujo de las energías de la Conciencia de Cristo, y de la Conciencia Mahatma En este ahora, permítete experimentar, la claridad de tu mente En este ahora, permite que tu mente, se expanda hacia la Conciencia de la Quinta Dimensión, hacia la Conciencia del Cristo Cósmico En este ahora, permítete ser consciente de tu cuerpo mental, a medida que fluye la energía de la Conciencia Crística, y la de la Conciencia Mahatma En este ahora, permítete hacer girar, las energías de la Conciencia Crística, y de la Conciencia Mahatma, en todo lo que no sea luz, en tu cuerpo mental En este ahora, permítete hacer girar de regreso a la rejilla cristalina de Gaia, a todo lo que no sea del amor de Dios En este ahora, a medida que las energías de la Conciencia Crística, y de la Conciencia Mahatma, van despejando a los bloqueos Permítete ser consciente de las creencias, actitudes, pensamientos o hábitos, que fueron los responsables, de la creación de los bloqueos En este ahora, pide que estos bloqueos, sean liberados con estas energías divinas En este ahora, permítete sentir de nuevo, el flujo libre, a través de tu cuerpo mental, de las energías de la Conciencia Crística, y de la Conciencia Mahatma En este ahora, permite que tu mente, trascienda a través de tu cuerpo mental, y de tus otros cuatro cuerpos En este ahora, permítete estar con el Espíritu En este ahora, permítete relajarte, en el silencio divino En este ahora, permítete estar con el Ser Divino En este ahora, permítete ser, el amor de la Conciencia Crística En este ahora, permítete estar, en la Bienaventuranza de la Conciencia Crística En este ahora, permite que tu mente, se fusione por completo, con tu Ser Divino En este ahora, permítete experimentar plenamente, a tu verdadero Ser Divino En este ahora, permite que tu mente, se fusione con la Conciencia Crística, y con la Conciencia Mahatma En este ahora, transmite a la rejilla cristalina planetaria, a todo lo que has recibido En este ahora, envía a través de Gaia, y a la Presencia Yo Soy, de cada Ser Humano, a todo el Amor Divino, la Luz, la Alegría, la Bienaventuranza, y al Fuego Sagrado del Amor En este ahora, experimenten y sientan, que son amados sin medida En este ahora, experimenten y sientan, como son elevados, en las alas del cristalino Ser Angélico, de Luz Blanca Dorada que son En este ahora, expresen gratitud a la Madre Padre Dios, por todas las bendiciones infinitas de Amor Divino, de Luz y Abundancia, que han recibido En este ahora, expresen gratitud a su alma, por ayudarlos a encarnar y a usar en sus vidas, a todas las cualidades, de las energías de la Conciencia de Cristo, y de la Conciencia Mahatma En este ahora, expresa gratitud, por haber recibido esta transmisión, que se prolongará, a medida que recuerdes a cada momento, a tu Divina Presencia, del interior de tu corazón En este ahora, yo, Mahatma, mantengo iluminada en tu corazón, a tu Divina Presencia, con la Luz de mi Conciencia En este ahora, así es, y así se manifiesta La Conciencia Mahatma de Cristo, a través de Stephen Hutchinson La difusión y circulación de este mensaje, son altamente recomendables, sin embargo, recuerden utilizar siempre su discernimiento, en relación con estos textos Tienen libre albedrío, por favor, úsenlo, y lo más importante, escuchen lo que les dice su corazón, porque él tiene la verdad Permítanle que los guíe, en este tiempo de irradiación, a una escala más grande, de las nuevas energías, portadoras de alegría Amén 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 Amén